Buenas noches 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 Bueno, entendería que todos en un momento dado hemos utilizado un vínculo o de una u otra forma cuando hacemos un copiar-pegar de una página web se nos adjunta un vínculo que nos redirecciona en la mayoría de veces a una página web. Pero esta vez lo vamos a aprender para poder manipular la información y poder direccionar hacia donde nosotros lo necesitamos o lleguemos, ¿verdad? Entonces, por ahí les mandé la hoja de trabajo. Bueno, vamos a habilitar el contenido. Muy bien. Bueno, aquí hay un error con esto. No son función índice, ¿verdad? Sino que son vínculos acá en el tema. Ah, perdón, índice con vínculo, dice, ¿verdad? Solo el contenido de desarrollar es lo que pasa. Bien, vamos a desarrollar los vínculos. Primeramente vamos a conocer los tipos de vínculos que existen, cómo poderlos dominar o manipular para que nos orienten o nos direccionen al lugar que nosotros necesitamos, ya sea dentro de una misma hoja, dentro de un libro o a ubicaciones externas del libro de Excel. Nos puede direccionar a una carpeta, a una página web. Nos puede direccionar hacia un video. Lo podemos vincular a una celda o lo podemos vincular hacia una imagen, ¿verdad? O incrustarlo en una imagen o en alguna ilustración o en alguna forma que nosotros vayamos creando. Nos sirve mucho para darle una vistosidad al tema de menús. Cuando nosotros vamos creando aplicaciones y le ponemos una portada, ¿verdad? Y vemos los menús y le damos clic para poder ingresar a una hoja, a un formulario que hemos creado. Y de esa forma poder comenzar a trabajar con los vínculos, ¿verdad? El objetivo, pues, es que ustedes comiencen a implementar los hipervínculos para que puedan ir creando, ¿cómo decir? Las rutas hacia lo que ustedes quieren ver solo con darle un clic. Por ejemplo, la interfaz de los vínculos viene dado por formas de invocar los vínculos, ¿verdad? Una de las formas de poderlo invocar es relacionarnos en el menú insertar. Y acá donde dice menú vínculos, lo podemos tener. Por el momento me muestra los documentos que probablemente he manejado con mayor periosidad como para poderlos vincular, ¿verdad? Pero si yo no quiero en realidad hacer eso, lo podemos aperturar con el insertar vínculo. El insertar vínculo me va a permitir tener varias formas de poder vincular que los vamos a ir descubriendo uno por uno, ¿verdad? Uno por uno. Entonces, esa es una forma de poderlos vincular. Lo otro es dándole clic en la celda donde quiero vincular. Luego le damos clic derecho y aquí pueden ver el menú o el atajo para poder vincular y nuevamente llamo esta tabla que está acá, ¿verdad? Esa ventana. Entonces, si gustan, ahorita para poder interactuar, váyanse al menú insertar. Buscan el menú vínculos, el submenú y le dan insertar vínculo. Y llamen esa ventana, no toquen nada por el momento, solo llámenla. Y la otra forma de llegar es clic derecho, vínculo y llaman otra vez la ventana sin todavía comenzar a interactuar con él. Gracias. 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 Y me validan cuando ya estén listos, ¿verdad? O listas. Ok, ahorita, dale. O sea, anda, 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 andas tímida, dale. Oye. Les decía, váyanse al menú insertar. Y acá donde dice vínculo, logran ver mi mouse acá donde dice vínculo. Le dan clic y van a aperturar aquí donde dice insertar vínculo. Van a llegar a esa, a esa tabla, ¿verdad? Si no, le damos clic derecho y donde dice vínculo, en cualquier celda, ¿verdad? Vamos a llegar a la ventana. No sé si me expliqué. Quizás en la versión que tú tienes te aparece, digamos, de un solo el botón hipervínculo, ¿verdad? Para dar un link. Muy bien. Necesitamos interactuando con la tabla. Y ahorita solo es como buscar la ruta, ¿verdad? Conocer la ruta. Entonces, comencemos a experimentar. Miren. La primera opción va a ser archivo página web existente con carpeta actual. Voy a mover la cámara para acá. Y vamos a irnos aquí donde dice vincular archivo existente. Entonces, vean. Me voy a clic, voy a cliquear acá. En cualquier celda, ¿verdad? Digamos que en esta celda que estoy clickeando ahorita, que yo la tengo en la J73, ustedes pueden elegir, permítanme, aquí vamos a agarrar. Desde el inicio. Vamos a agarrar desde el inicio. Aquí. Vamos a ponernos en la celda I28. La voy a cuadricular. La voy a resaltar para que se vea lo que queremos trabajar. Muy bien. Entonces, aquí voy a hacerlo con la manera breve, ¿verdad? En la celda quede marcado en blanco. Le doy clic derecho. Me voy a vínculo. Y mi apertura. Vean, mi apertura. Archivo o página web existente. Y tenemos lo siguiente. Aquí tengo texto para mostrar. Aquí sería como el nombre que le voy a poner a ese hipervínculo para que no aparezca la dirección. Ya van a ver cómo. Acá, si quiero seleccionar algún archivo existente, o sea, de los que están en los más frecuentes, ¿verdad? O si en todo caso lo quiero ir a buscar a una dirección en específico. Aquí es para copiar páginas web. Ya vamos a poner un ejemplo de cómo copiar una página web. Por ejemplo, aquí tengo algunas páginas que he visitado recientemente. Hay que tener cuidado ahí que no nos vaya a parecer algo comprometedor, ¿verdad? Y, este, acá puedo vincular, ¿verdad? Aquí tengo páginas consultadas. Más que todo lo que he estado arrojando es... Este no lo uso mucho porque... Muy desordenado me aparece. O sea, en el aspecto de que me agarra, digamos, direcciones. Pero de la memoria, de la carpeta... De la carpeta... ¿Cómo se llama esta carpeta? Pero es la carpeta virtual. Se me ha escapado el nombre. Pero es como una RAM, ¿verdad? Es como una RAM esa carpeta. ¿Tablas en Drive? Sí, le das un... Le das... Si querés... Mándame una... ¿Tablas en Drive te referís a ir a un archivo en la nube? ¿A eso te refieres, Luis? Sí, sí, sí. Digamos que tengo una tabla en Drive para compartir. Se podría agregar de esa forma para que se esté actualizando. Siempre y cuando tengas abierta la sesión de Gmail. Te va a mandar de un solo. Porque si no, te va a mandar a pedir la contraseña. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Ok. Y acá tenemos los archivos recientes. Creemos... Por el momento, digamos... Creemos... Vamos a crear acá en este hipervínculo... Que... Vean... Yo pueda llamar la carpeta donde tengo todas las clases de Excel Intermedio. Para eso voy a retroceder un poquito atrás. Aquí tengo la carpeta de Excel Intermedio. Vean... Le voy a poner aquí... Ahorita, por el momento, no le voy a poner nombre. Solo le voy a poner Excel... Le voy a dar clic aquí donde dice Excel Intermedio. En mi carpeta, ¿verdad? Le voy a aceptar. Y si ustedes ven... Lo que ha capturado el Excel es... La dirección... Quiero ver si la puedo configurar... De... Esa carpeta dentro de mi computadora. Si le doy clic... Me manda la carpeta donde yo les mando todas las clases... O tengo archivadas mis... Mis planificaciones de clases, ¿verdad? Para Excel Intermedio. Pero... Como nosotros vamos a producir... Aplicaciones para un público... Como me decía mi mamá... Vos escribís para... Tienes que aprender a escribir para los demás. O sea... Por eso tienes que mejorar tu letra. Entonces, también nosotros tenemos que aprender a... Brindar información para los demás. Porque yo puedo entender eso, pero para mí. Pero si alguien le agarra la hoja... Por ejemplo, lo que está preguntando Liz, ¿verdad? Yo quiero ponerle un link... Para que se vaya a una hoja Drive... Donde él actualice información de X situación. Entonces, le puede poner ahí... Digamos... Él sabe que esa dirección... Lo manda a esa Drive... Pero si lo comparte o lo manda... La persona que le llegue... Probablemente no entiende. Entonces, tendría que ponerle ahí... Actualización de hoja de gastos, por ejemplo. Entonces, para eso... Utilizamos... Nuevamente, le voy a dar clic derecho, ¿verdad? Modificar hipervínculo. Y acá, miren... Donde dice texto para mostrar... Le voy a poner... Carpeta... Excel... Intermedio. Como máscara... Como máscara... Le ha quedado... El nombre que le he puesto... Y como dirección... Le ha quedado... A donde está ubicado... Mi carpeta... Dentro de mi computadora. Es decir, estoy capturando un archivo... Dentro de... Mi computadora. ¿Me he explicado con esta forma de vincular? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, pues... Practiquemos, ¿verdad? Tratemos de vincular una carpeta que nosotros tengamos... Le colocamos un nombre... Y vinculamos. Gracias. 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 ¿Todo bien con esta parte? ¿Me logré dar a entender? Sí, todo bien. Bien, entonces... Practiquemos. Quiero ver si puedo capturar... Quiero ver si puedo capturar... Una vinculación a la... Pero no... Verdad que no tenemos... Muy bien... Perfecto... Verdad que el enlace en Zoom no está aquí en el grupo... Ok, aquí lo tenemos... Entonces sí se puede... Fíjense que en mi caso sí me funciona el hipervínculo, pero me tira un mensaje cuando le doy click de... Que puede que esta ubicación sea un�沖 consuma... Y sí deseo continuar... Debe ser algo del antivirus o algo... ¡Adiós! No lo escucho De igual manera a mí me tira ese mensaje Hola Hola Ingeniero no se le escucha No se le escucha ¿Ahora me escuchan? Ahora sí ¿Me escuchan ahora? Sí ¿Y ahora me escuchan? Sí Se escucha bien Bien El problema No me está reconociendo los audífonos O sea los estoy escuchando con Con el audio de De la computadora Muy bien Ahora sí 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 se escucha pero No se escucha bien No se escuchan No se le escucha nada. Yo sí, puedo escuchar. Bueno, no me reconoce los audífonos. Estamos como que... Bueno, me disculpan ahí. Soy en el perrito ladrán y todo lo demás. Pero la puedo poner la audífonos. ¿Me escuchamos? ¿Me escuchamos? No se le escucha, ingeniero. No se le escucha. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces les decía que... Que vamos a vincular un archivo a una página web. Imaginémonos que nos queremos ir a esta página web que tengo aquí, miren. Esta página web lo que hace es abrir un video de YouTube. Ojalá no tenga problemas de... De plagio, como le llaman ellos, ¿verdad? Y me habla de... Siempre de Excel, ¿verdad? Aquí tenemos una forma de interactuar con menú, ¿verdad? Entonces, digamos que lo queremos incrustar... Acá, ¿verdad? Lo queremos incrustar acá. Le vamos a poner un estilo, un formato agradable. Nos vamos a insertar. Luego le damos vínculo. Insertar vínculo. Acá pego la página web. Miren, aquí tengo página web que he usado frecuentemente. Pero aquí ya tengo una, ¿verdad? O sea, tengo una. Le doy control V. Aquí lo tengo. Y le voy a poner... Video... Tutorial... YouTube. Y le damos aceptar. Configuro aquí. Incluso si yo quiero, lo puedo cambiar ese color. Acá, perdón. Vean, le puedo poner otro color a la letra. No necesariamente azul. Y el fondo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, al darle clic... Me saca de la página y me lleva al video que estamos tratando de revisar. Y acá puedo incrustar, como decirles, un video. Si ustedes quisieran tener, por ejemplo, ¿verdad? Quisieran tener ya listo lo que es... La dirección de... De la reunión Zoom. Sí, la reunión Zoom. Aquí le voy a poner clic derecho. Vínculo... Perdón, no estoy compartiendo. Aquí sí. Clic derecho. Vínculo. Pongo la dirección acá. Que la he ido a copiar a la... De la página web, la copié. Aquí arriba le pongo... Link... Zoom... Excel... Intermedio. Y le damos a aceptar. Entonces, aquí más o menos se está ocurriendo lo que quería en su momento Luis. Ir a una... Dirección en específico. Que me vuelva... Más rápido... El poder ingresar, ¿verdad? Entonces, aquí... Ya me envía... A la dirección... De... Del Zoom. De la que nos reunimos nosotros. Solo que como... Es la primera vez que yo entro. Este... Me va a pedir todos los datos, ¿verdad? Una vez que ustedes ya hayan entrado... Lo va a dejar... Yo no se la vea... Al cuadrito que les aparece de... Ingresar, ¿verdad? De ingresar. Entonces... Aquí puedo direccionar... Si lo hacemos... A una tabla... Por ejemplo, déjenme ver... Qué les puedo direccionar aquí del correo de YouTube. Si lo hacemos a una tabla... Regálenme un minuto... A un drive, por ejemplo... Lo voy a direccionar... A un formulario... Al formulario de caracterización... Formulario de los eventos... Permítanme... Entonces, por ejemplo, quiero... Quiero vincularlos... A este formulario que tengo aquí... El que llenamos a inicio de curso, ¿verdad? Voy a agarrar... Obtener vínculo... Me voy al final... Obtener vínculo... Copiar vínculo... Hoy sí me voy a regresar a Excel... Clic derecho... Vínculo... Pongo el nombre... Pongo la dirección que he copiado allá, ¿verdad? Y aquí le voy a poner... Forms... Caracterización... Caracterización... Excel Intermedio... Entonces... Como yo tengo abierto mi Excel... Tengo abierto mi... Mi Google... En la computadora... Al solo darle clic acá... Me va a abrir el formulario... Si ustedes no lo tienen abierto... Le va a pedir como pasó con Zoom... Credenciales... O sea... Correo... Contraseña... Para que puedan ingresar... Y luego ingresan... Pero como yo ya lo tenía abierto... Por esa razón... Me ha dejado ingresar... Directamente... A... El formulario que pretendo... Vincular acá, ¿verdad? También... Por ejemplo... Ya les voy a dar tiempo para que practiquen... Puedo capturar una página en específico... Por ejemplo... Podemos ver... Capitales del mundo... Nos gastan... Capitales del mundo... Copio... El link... Excel... Clic derecho... Vínculo... Capitales del mundo... Y le doy a aceptar... Y ahora... Nuevamente al darle clic... Ya me manda a la página... ¿Se ha logrado ver el ejercicio? ¿Tienen preguntas? Sí... Dime... No... Está bonito... Bien, bien... Entonces... Ya hice la prueba... Perfecto... Practiquemos unos cuatro links... Por ahí... Ok... Fíjense que mis audífonos... Ahorita... Solo logro escuchar los sonidos... De la computadora... Aquí... Pero cuando ustedes hablan en Zoom... Se viene por el speaker... Como que se ha... Desconfigurado el sonido... ¿Para qué me está pidiendo una actualización? Y eso quizás está generando conflicto ahorita... Pues no lo puedo hacer porque estoy dando clase... Hasta el segundo tiempo... Ahora yaיצó que ahorita se debe... Que se te soa... Te suscrib least... Te así considero... Es... Que la figura... Oye... En... Eroぁ... practiquen unos cuatro links por ejemplo a Luis yo le recomendaría que trate de agarrar una tabla de su drive cierre el Google y trate de abrirlo así con el Google cerrado y luego que lo trate de abrir con el Google abierto para que pueda interactuar y darse cuenta cómo debe de funcionar el ponerle un link a esa parte voy a intentarlo, gracias ok 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 entonces ahí digamos ustedes pueden crear su repertorio de links si tienen alguna plataforma si tienen alguna un link para conectarse digamos no solo la clase de hoy sino que en su universidad en su colegio en su trabajo usualmente como para todo piden sesiones ¿verdad? para todo piden sesiones dependiendo de lo que uno esté estudiando hace una hoja de credenciales de puras direcciones y contraseñas y ahí solo le das click para que te pueda mandar hacia la página web todo esto es como una navegación externa ya sea un documento afuera o un documento este en la web ¿verdad? voy a buscar por aquí un video corto que tenga que no sea muy comprometedor vamos a ver por ejemplo voy a incrustar un video aquí tengo un videito pequeño no sé si tiene contenido en sí y vean lo que vamos a hacer vamos a a buscar una imagen por lo menos mi computadora ya tiene imágenes en 3D modelos 3D archivo pueden bajar una imagen también de internet no hay problema y aquí le voy a poner video ¿verdad? que me manda imágenes referencia al video vamos a poner este drone insertar se tarda un poco acá tengo el drone lo vamos a poner de esta forma le damos clic derecho sobre la imagen vamos a ver acá que me afilite este menú ¿verdad? vínculo y aquí vamos a ir a buscar el video el video lo tengo en videos tour y ya lo tengo acá ¿cómo puedo saber si esa imagen tiene un video o tiene un link? perdón al acercarme me da la manita si pueden ver me da la manita de esta forma cuando yo estoy trabajando hasta la crucita cuando se acerca la imagen esa manita me está indicando que es un link y pueden ver ahí la dirección donde está jalando lo está jalando de la carpeta user migue videos tour le doy clic y me va a mandar al video esto es lo que vamos a aprender al final de el curso a crear gráficos a nivel de mapas entonces acá he creado un ¿cómo decirles? un link sobre una imagen en este caso porque mi mi computadora permite tener imágenes en 3D lo he creado sobre esa imagen y este para manipular la imagen porque si yo me acerco con el mouse con el clic izquierdo siempre le va a dar clic y se va a ir al video ¿verdad? si yo la quiero manipular para agrandarla reducirla le doy clic derecho al mouse y ahorita ya me permite el menú y poderla manipular ya sea para hacerla más grande girarla por ejemplo acá moverla pero antes de hacer todos esos cambios una vez ya tenga el link es con clic derecho para poderla manipular ¿me explico con esto? bien esa imagen también la pueden bajar de internet no hay problema un GIF pueden bajar de internet también entonces practiquen ponerle un link a la imagen increíble todo lo que hemos avanzado con la tecnología bueno que han avanzado mejor dicho porque nosotros la recibimos ¿verdad? vamos a ver yo aquí tenemos un lugar paradisíaco verdad la idea es que la idea es que digamos como recomendación que la imagen que pongamos como referencia nos lleve a algo relacionado por ejemplo si aquí Dula mandó un lugar paradisíaco a darle clic a la foto nos mande por ejemplo a un hotel o nos mande a las vacaciones que tuvo allá Dula en las Islas Canarias no sé verdad entonces o sea referenciarlo un poco verdad por ejemplo el drone me está referenciando un video 3D y o sea solo es como recomendación verdad ustedes pueden hacer lo que esté a su alcance y su gusto entonces solo es como que digamos relacionar la imagen para tener una idea a lo que me voy a esperar no vamos a abrir aquí el drone y que se yo me vaya a aparecer ahí algo que no sea relacionado con esto no quiero decir nada para no para no ofender a nada también lo pueden trabajar con figuras miren si quieren hacer un botón ya lo vamos a aprender por ejemplo acá miren quiero ver antes las formas ya traían unos botones con link ya venían de por default pero creo que hoy las han quitado vamos a ver en word no no está pero por ejemplo podemos crear botones con formas por ejemplo puedo crear el botón play aquí ya se va a hacer a mi creatividad entonces aquí puede ser para adelantar o ir al último registro este es el último registro verdad si aquí puedo tener un botón play y un botón para avanzar entonces solamente lo integro como agrupar y vean lo que va a pasar clic derecho vínculo y ya no lo voy a hacer a alguna carpeta o alguna página web lo voy a hacer dice un lugar en este documento entonces va a navegar internamente o sea es decir se va a ir a la misma hoja o se va a ir a una hoja distinta de ese libro que tenemos ahí entonces voy a elegir por ejemplo la portada y le voy a decir que se vaya a la celda a uno le doy a aceptar aunque aquí sería vean aquí me está mandando a la celda a uno pero para que tenga relación ¿verdad? esto lo voy a cambiar viendo para el otro lado y ahora sí le voy a poner el hipervínculo lugar de hoja portada que se vaya a la celda a uno y aquí significa que va a retroceder y ya me manda a esta celda a uno del hilo portada ¿vieron esa parte? sí bien practiquen esto de una figura o una celda no sé pero que lo lleve a una navegación dentro del mismo libro ya sea una celda arriba una celda abajo una celda arriba derecha a izquierda o a otro libro aquí eligen el libro a lo cual quieren navegar ¿verdad? todos estos nombres que están acá son los libros que tenemos son las hojas que tenemos abiertas en este libro ¿verdad? ¿verdad? ¿todo bien? ¿ha logrado analizar una imagen? bien ese vehículo está y esa la cureta psicodélica está bien muy bien una vez abierto esto o sea aperturado la la visión de cómo navegar dentro de una misma hoja vámonos a vincular libro ¿verdad? como les decía acá puedo comenzar a crear un menú aquí tenemos una tenemos un ejemplo miren tengo en esta hoja en esta hoja de aquí esto es una imagen ¿verdad? esto es una imagen en esta hoja de aquí voy a crear esta que sería este esquema para poder navegar la factura que se encuentra aquí y en el packing list que se encuentra en la siguiente hoja entonces el gusto depende de ustedes ¿verdad? depende de ustedes nosotros podríamos poner por ejemplo vean ahorita si quieren pongan más atención a lo que estoy haciendo podría poner un esquema de este tipo podría ir a más colores de contorno a ver si me permite aquí donde dice imagen vean voy a poner esta tengo esto ¿verdad? y le voy a poner editar texto y le voy a poner menú voy a resaltar la letra para que se pueda ver no sé si con el blanco queda mejor sí aquí podría tener el menú y aquí podría crear el botón para ir a factura como les digo este es de mucha creatividad ¿verdad? por ejemplo voy a poner esta figurita ahora así y vamos a las 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 Yo estoy inventando algo Hacerlo distinto a lo que hago Y acá le puedo incrustar Una imagen Acá tengo como una Un estilo, digamos, ¿verdad? Y aquí sería Paquilis Se escucha, ¿verdad? Sí Paquilis Y acá ya puedo vincular Vamos a vincular a Hay que buscar una Como una ubicación Que más o menos cuando llegue aquí Esta es una imagen, tengan cuidado Esta es una imagen Entonces más o menos Para que logre darnos una visión completa Entonces le voy a poner aquí En la J11 Entonces le voy a dar Clic derecho a factura Vínculo Voy a elegir la hoja factura J11 Aceptar Vean, acá me va a mandar a la hoja Factura Clic Y ya me he dejado acá Y me he dado una vista previa Y aquí le voy a poner una flecha Que diga Back Back to menu ¿Verdad? Le voy a crear Una tanto aquí Como ahí abajo Pero lo voy a mandar A la H23 Clic derecho Vínculo H23 Elijo la hoja Ejercicio de vincular Porque ahí es donde está el menú Le doy control C Y le pongo uno abajo Porque si en dado caso Digamos Eh En dado caso Yo estoy abajo ¿Verdad? Estoy viendo la factura abajo Y en vez de volver a subir Porque a veces el documento Puede quedar bien largo Este Puedo tener un menú abajo Y un menú arriba Incluso le puedo poner un menú Le puedo poner una flecha Perdón Que diga Up Permítame que sea Tengo que ver Donde está El alinear Una alineación A la A que la letra también cambie Que también gire No la tengo a la mano Pero la idea es que Podamos subir A un vínculo Por ejemplo En la misma hoja Que se llama factura A la L1 Por ejemplo Entonces Si llego hasta abajo Me puedo ir al menú Me voy a la factura Y Acá Puedo subir ¿Vean? Dentro del mismo departamento Entonces estoy poniendo una ¿Cómo decirles? Una navegación Interna De la hoja No sé No sé si me he explicado Con esto Aquí puedo hacer lo siguiente Sí Yo creo Sí Bien Entonces Aquí puedo hacer esto Miren Ahí Su gusto Y su creatividad Así que Estos cinco minutos Tratemos de crear Un menú Que pueda imitar La navegación O algo que ustedes Se les ocurra mejor Para navegar Tanto en la factura Como en el paquilis Y que pueda regresar Interactuándomente Para el menú Que es esta parte De aquí ¿Verdad? Trabajemos Aunque sea un ícono Trabajemos Que cosa Aspán A Trabajemos Trabajemos Sí Trabajemos Trabajemos Veamos que pueden proponer con un hipervínculo de menú. Gracias. Creo que ya nos quedamos casi con la mitad, ¿verdad? Porque la otra mitad ya no se conoció. Cuando ustedes comiencen un curso, ¿verdad? Un comentario nada más. Entonces, si pueden tener la oportunidad, digamos, en tiempo y en inversión, siempre comiencen de un nivel más bajo de lo que ustedes pretendan, de lo que ustedes crean que tengan. Por ejemplo, si ustedes creen que están a un nivel intermedio de Excel, inscríbanse, como les digo, si les alcanza el tiempo y si les alcanza la parte financiera, en un nivel básico, por ejemplo. Entonces, porque puede haber principiantes, ¿verdad? Eso les va a reforzar las bases o les va a dar bases que probablemente ustedes desconocían o apegarse a un plan de, a una currícula. Porque a veces lo que ocurre es decir, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, tengo un nivel intermedio, pero cuando ya llegan al curso, se dan cuenta que desconocen muchas cosas. Entonces, eso siento yo que es una de las, de lo que a veces hace que se retiren de los cursos, ¿verdad? De las inscripciones que hemos tenido en los diferentes cursos, porque no tenemos una, una currícula secuencial de decir, tomé el básico, me enseñaron lo que necesito para el curso intermedio. Y cuando uno habla de cosas que ya aprendimos en un curso anterior, algunos dicen, si yo estoy comenzando con este curso, ahora siempre hay que tener como. Como. Reforzar o terminar de rellenar las, las bases. De cualquier. Conocimiento que queramos apoyar. Bien dicho. Porque veo solo, somos 21, pienso, y solo están conectados tres. Y ya algunos sí ya dijeron directamente que ya no van a continuar. Bien, ¿cómo vamos? ¿No han tenido dificultad? Aquí nosotros tenemos. ¿Todo bien? ¿Perdón Douglas? Me gusta lo que estoy haciendo. Ah, sí. Es un bone strong. Ok. Si ustedes notan, aquí tenemos tres figuras. Yo le puedo poner el link en las tres figuras si quiero. Lo ideal sería que, por ejemplo, seleccionen, denle en control, perdón, shift. Vamos a ver acá, clic derecho. Shift, shift, agrupe la imagen. Agrupar. Eso lo que está haciendo es que va a ser, de los tres, las tres, los tres objetos que están ahí, se ha hecho uno solo. Y ahí esperaría yo que me capture el mismo link. Vean, con una sola imagen me captura el mismo link. Ya no tendría que estarse lo poniendo a cada uno. Sí. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Sabes qué puedo notar? Dime. Ticho. Que ya puse unas, digamos, unas señales para arriba, para abajo. Y ya las, ya las dinqué con lo que quiero que haga. Sí. Lo que noto es, lo que noto es que todavía, como por detrás, puedo navegar con las teclas para arriba y para abajo. Ah, sí, porque eso está montado sobre una celda. Abajo hay para poder escribir. Por ejemplo, esto dices tú, ¿verdad? Digamos. Sí. Por ejemplo, esto, que le doy clic acá y se puede meter abajo de la celda, ¿verdad? Sí. Porque la imagen, el objeto está sobre la celda. O sea que yo aquí podría escribir. Vean, podría escribir, ¿vean? O podría digitar, mejor dicho, ¿verdad? Y atrás hay texto. Porque la imagen, el objeto está montado sobre la celda. No dentro de la celda. Me gusta. Bien, preguntas hasta acá. Si no, en todo caso, nos quedaríamos hasta acá. Terminen lo de trabajar para que puedan mandar propuestas de lo que ustedes han hecho como menú, navegación. Y primero Dios, nos vemos el día de mañana. Primero Dios. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Ok, feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañero. Noches. Buenas noches. Agradecim. Gracias.